¡Feliz día, hermano campesino! Celebra con nosotros del 22 al 24 de junio en la 19ª Feria Agropecuario, Forestal, Folclórico y Turístico y el 12º Festival de la Papa Nativa, Pau Cartambo 2017 ¡Pau Cartamina eres linda! 22 de junio, 8 de la mañana, embandelamiento de las principales calles de Pau Cartambo 10 de la mañana, izamiento del pabellón nacional en la Plaza San Francisco 11 de la mañana, carrera de burros 23 de junio, 7 de la mañana, ingreso de las diferentes especies de ganados y productos al campo ferial 7 de la noche, gran serenata por el día del campesino Pau Cartambino 24 de junio, 6 de la mañana, salva de los 21 camaretazos 8 de la mañana, inicio a la calificación de ganados, productos agrícolas, artesanales, forestal y platos típicos 10 de la mañana, misa de honor a los hombres caídos del distrito de Pau Cartambo 11 de la mañana, ceremonia en homenaje al hombre del campo Inicio del desfile, con escolares, comunidades campesinas, asociaciones de vaso de leche, instituciones públicas y privadas 4 de la tarde, premiación a los ganadores de la 19ª Expoferia 2017 y Gran Baile Popular Hermano agricultor, ven y celebra con nosotros del 22 al 24 de junio Para mayor información, visite en la Municipalidad del Centro Poblado de San Francisco Comunidad Campesina de Pau Cartambo Invita, Municipalidad Distrital de Pau Cartambo Jorge Escandón Guaynate Alcalde Nuestro compromiso Eres tú